Buen día, Laura, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias por atendernos. Bueno, por favor, gracias a ustedes por siempre estar pendiente de las cosas que por ahí hacemos, que nos sirve mucho y nos ayuda mucho poder difundirlas para que el gran público, digamos, y la gente con la que uno está conviviendo se entere también de lo que hacemos. Muy bien. Bueno, si te parece, pasamos a contarle a la audiencia de Dial Radio TV sobre tu trabajo, sobre lo expuesto en Estados Unidos. Contanos un poquito qué presentaste, de qué trató, en qué parte de Estados Unidos se realizó lo antes mencionado, mientras yo voy mostrando imágenes, ¿te parece? Sí, bueno, dale, excelente. Yo, mira, fuimos a Nueva York a una feria que se llama Printed Matter, que es una feria de libros de artista, de libros editados, de libros impresos, pero de libros que, digamos, que combinan el texto con lo visual, ¿no? Esa es la característica de un libro de artista, y un libro de artista puede tener cualquier formato, no necesariamente, o sea, sí tiene una ventaja frente a otras obras de arte que se puede tocar, por ejemplo, y que la conexión con el objeto artístico es más directa, es más personal, porque vos tenés que tomarlo entre tus manos. Si mostrás algunas de las fotos que estábamos conversando antes, vas a ver cómo la gente se involucra, se mete casi adentro de la obra, es fabuloso ese formato de libro de artista. Yo hace dos años que estoy desarrollando trabajos con libros de artista, y el colectivo Instantes Gráficos, que es un colectivo que tiene ya, el año que viene cumple 25 años, nos estamos preparando para celebrar eso. Yo ingresé al colectivo el año pasado, pero había estado haciendo talleres y otros. ¿No se escucha? ¿Hola? Sí, ahora te escucho. Ah, pero no sé que se había cortado. Es que te perdimos por unos minutos. Ah, bueno, que yo ingresé al colectivo hace un año, formalmente, al colectivo de artistas, pero parte de, digamos, de los talleres, de la escuela de Instantes Gráficos, ya hace más de dos años que estoy, casi tres que estoy participando. Entonces, bueno, y conocí, no conocí porque ya lo conocía, pero me involucré y empecé a desarrollar libros de artista a partir de encontrarme con ese colectivo. Es un colectivo que está integrado por gente de todo el mundo, sobre todo argentinos en todo el mundo, pero también hay gente de Colombia, hay gente de Venezuela, hay gente que vive en España, en distintos lugares de la provincia de Mendoza también, y de El País. Hay gente en corriente, bueno, en todos lados. La verdad que es maravilloso y tenemos encuentros semanales, hay tres o cuatro reuniones, uno se va sumando a la reunión que puede, en el horario que puede, y en ese momento se trabaja puntualmente sobre alguna temática, temáticas generales o temáticas puntuales. Y, por ejemplo, la última intervención que hicimos con respecto a muestras aquí en lo local fue en el Museo de Puerto Madryn, que hicimos una muestra, una obra colectiva formada por retazos de obras y armamos un gran muro de agua, se llamó. Y entonces, bueno, todo eso lo pueden encontrar en mi Instagram. El viaje a Estados Unidos, la verdad que fue una oportunidad maravillosa. Se aplica, uno manda una propuesta de lo que va a mostrar. Sí. Como colectivo, por supuesto, entonces se decidió un formato de exposición, todas hicimos una especie de archivo personal, en donde, en una caja libro, o un libro caja, que dentro se ponen obras, que pueden ser libros, en el formato tradicional, de una hoja tras otra. Lo que sí tiene que tener un libro de artista es un relato, ¿verdad? No puede dejar de tener una lectura, un hilo conductor o una lectura. Pero puede no tener palabras, por ejemplo, podría tener solo imágenes. Entonces, ahí ustedes van a ver que en mi obra lo que hay es biomaterial. Está combinado el papel tradicional, papel canson, gruesito, que tiene un relieve. Ese relieve está hecho, se llama gofrado, y está hecho con las técnicas de grabado tradicional. Es un grabado de agua, es una marca de agua. Y yo la hice, la matriz que usé fueron los biomateriales. ¿Qué son los biomateriales? Son como láminas o cueros, le llamamos cueros o plásticos. Si son transparentes, le llamamos bioplásticos, y si son opacos, le llamamos biocueros. Hay de dos clases ahí. Hay unos que están producidos por bacterias, que se llama celulosa bacteriana, y que es una película que crece en un líquido, que lo conocen mucha gente como el hongo del té o la kombucha, el líquido que es una bebida probiótica. Entonces, yo lo que hago es cosechar, cultivar y cosechar esa película que crece en la superficie, secarla y hacerle distintos tratamientos, que pueden ser para dar formas, relieves, o directamente usarlo como un cuero común. Le pongo colores, bueno, estoy haciendo pruebas con eso porque es un material muy flexible, es un material muy noble, y además lo que tiene, en la particularidad que tiene, es que es 100% compostable. Cualquier biomaterial, digamos, uno cuando termina el ciclo vital, es un material resistente en el tiempo, lo puedo conservar, lo puedo guardar, no se degrada, pero si yo decido degradarlo, o sea, compostarlo, arrojarlo a la basura, se va a compostar en poco tiempo, en menos de 100 días va a estar completamente integrado a la naturaleza. Por eso la obra se llama Huella Mínima, la serie que hice para mandar, se llama Huella Mínima porque esa es como la intención final, de que el arte también entre en este circuito de cuidado del medio ambiente, de que tengamos presente qué materiales usamos, cómo los usamos, qué mensaje damos, o sea, la obra tiene un mensaje siempre, ¿verdad? Sí. Y ahí está, en esos pequeños libros de artistas, y en esas cajitas que yo hice, y yo soy escultora, mi base, digamos, en las artes visuales es la escultura, entonces, si observan, hay unos que son como unos bichitos, esos están hechos con láminas de, una que hay en marrón, y una que tiene marrón y amarillo, están hechas con láminas de cueros, hechos con té, con los desechos del té que yo desayuno, que yo meriendo, combinados con gelatinas, esos son cocinados, esa es la otra parte, unos son creados y otros son cocinados. El que es cocinado, está hechos con los desechos del té, ajá, y la gelatina, y después de que hago esa lámina, o esa tela, o ese gran cuero, yo empiezo a cortarlo, doblarlo, modelarlo de distintas maneras. Y encontré en esos pequeños objetos con líneas de alpaca. La perdemos por segundo, pero ahora recuperamos. Hacía muchos años, entonces, como que en esta muestra que mandé a Nueva York, se fusionaron varias cosas, como que logré cerrar un objeto, que es en esos pequeños bichitos, o... ¿Nos escuchás? Creo que perdimos la comunicación con Leticia. Vamos a intentar recuperarla, porque nos sigue explicando sobre la obra que expuso en Estados Unidos. Leticia, ¿nos estás escuchando? Bueno, no hay problema, vamos a recuperar esa comunicación precisamente con Leticia, que creo que ahora sí nos está... Hola, ¿nos escuchás? Hola, ahí, a ver. Ahora sí. Ah, uy, volví. Ah, ahora sí, sí, sí. Qué lástima. Pero bueno, prestamos mucha atención a lo que estabas explicando mientras vamos mostrando las imágenes. En un momento de lo que ibas exponiendo en nuestro medio, la verdad que es muy lindo escucharte la explicación, yo te dije, ¿qué trabajo? Es un trabajo muy detallado, precisamente, y bueno, ¿cómo fue, cómo se recibió allá en la exposición de Estados Unidos este trabajo? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo lo tomaron? ¿Llamó la atención? La verdad que sí, 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 sí. Bueno, los biocueros son algo bastante nuevo, sin embargo, hay una gran red de gente en todo el mundo que está investigando en eso, entonces, bueno. Pero hay gente como que nunca lo ha visto, entonces, sí, se sorprenden y ahí yo había mandado un pequeño video, no sé si lo pudieron pasar, que incluso tiene todo el ruido de la feria y la verdad que la gente, cada caja que abría, no solo la mía, por supuesto, encontraba, nosotros lo que terminamos descubriendo, que, viste, los procesos son importantes, ¿no? Y hicimos el trabajo, estuvimos muchos meses pensando en el colectivo, cómo hacer, de qué manera mostrarlo, para que se vea, para que luzca, todo eso que uno se preocupa y se ocupa de que pueda llegar lo más claro y limpio el mensaje a la gente. Y cuando llegó la obra y se empezó a exponer y empezó a tomar contacto con la gente, descubrimos que era un archivo de mujeres latinoamericanas, digamos, porque en realidad esto que decimos, ¿no? Somos muchas en todos lados y la verdad que tenemos un solo varón en el colectivo y en este viaje no fue, pero las demás somos todas mujeres, entonces, como que esas cajas, que viste que eran todas integradas del mismo tono, con los nombres en relieve por fuera y dentro cada vez que lo abrías era como que te podías quedar horas recolectando, sacando, mirando, tocando las cosas que habían adentro, entonces, la gente lo recibió así, ¿no? Con sorpresa, se emocionaban cuando abrían las cajas, hubo gente que se quería quedar ahí a mirarlo todo el tiempo y abrir caja por caja, porque es como entrar en el mundo de cada artista, es muy bonito porque es como una muestra individual dentro de esa caja, yo mandé adentro de esa caja 38 micropiezas, digamos, o sea, es muchísimo trabajo. Y lo que vos decías, que también está presente y es una de las intenciones de mi obra, es esto, y que también está en el arte contemporáneo mucho ahora, el observar los procesos, ¿no? El detenernos, yo tengo que empezar desde la recolección, desde la conciencia de decir, bueno, esto que en lugar de tirarlo a la basura, o lo voy a compostar, o lo voy a reciclar, por suerte en San Rafael ahora tenemos planta recicladora de plásticos y tenemos esos espacios para reutilizar o para reciclar, es importante que toda la sociedad vaya tomando conciencia, porque ahí es donde vamos a hacer el cambio, digamos, el cambio es muy pequeño, cada uno tiene que hacer el cambio, si no, no sucede el cambio, entonces ese es el tema. Déjame recordarle a la audiencia que estamos conversando con Leticia Rossi, ella es artista, escritora, ella expuso su obra, un trabajo maravilloso que está detallando en Estados Unidos, una experiencia muy importante para ella, forma parte del colectivo Instantes Gráficos, esto ya lo dice todo quien entiende de arte, entiende de lo que estamos hablando, y bueno, ella nos está contando dónde se desarrolló, cómo se desarrolló, y yo tengo que consultarte a vos ahora, Leti, ¿qué tiempo te demandó preparar esta obra que presentaste? Y mira, desde que empecé a producir biomateriales llevo tres años, y hay algunas de las piezas que están ahí adentro, recortes de esas láminas, de esas experimentaciones, de esa investigación, que llevan tres años, otras son de hace algunos meses. Entonces, para empezar, eso que te decía, ¿no? Primero recolectar y reutilizar, tenés que secar, moler, digamos, guardar, ponerle los saquitos de té, después los secás, después los abrís y los separás, separás por un lado el té en sí mismo y los papelitos que los uso para otra cosa, que estaban ahí dentro de la caja también algunos sobrecitos reciclados. Y después tenés que hacer el preparado, la cocción, o preparar el té para alimentar el escobio, las bacterias, para que crezca. Eso, por ejemplo, para que crezca un biocuero de unos dos centímetros, necesitas que sea verano, porque le gusta el calor. En frío y en invierno hibernan, las bacterias no producen tanto espesor, entonces no las podés cosechar porque son muy frágiles. Es tiempo, es mucho tiempo, y sobre todo es observación, es detenerse. Y para la muestra en sí misma, debo haber estado trabajando cuatro meses, más o menos, desde que empezamos, aplicamos, fuimos viendo la idea, y hasta que la obra se pudo ir, y fueron cuatro días de exposición, desde el 25 al 28 de abril, y la verdad que fueron muy, muy intensos. Si bien algunas viajaron y otras no viajamos, es como que estábamos ahí presentes porque el grupo se encarga también de mantener, te iban mandando los mensajes, todo lo que pasaba, las fotos, todo el tiempo. Entonces, es que en realidad la virtualidad ayuda en eso, ¿no? Bien, bien. Y este libro Caja, ¿está hecho de qué material? No sé si lo contaste anteriormente. Los libros fueron hechos por una señora del grupo, del colectivo, que se llama Silvia Kerner, que también pueden seguirla en sus redes, que además ella es impresora. Entonces, las cajas, las hizo ella, están hechas con cartón y tela, digamos, un modo tradicional de construcción, que también son materiales reciclados. Ahí podemos combinar, por ejemplo, en mi caja sí vemos materiales reciclados, o reciclables, podríamos decir, y otros que son 100% compostables. Muy bien. Es el camino, digamos. Bien, se me termina el tiempo, pero si vos querés resaltar algo más y contarnos cuáles son los próximos proyectos, objetivos a cumplir en este 2024, te escuchamos muy atentamente. Bueno, con el colectivo seguimos trabajando y estamos ahora próximamente inaugurando en Junín, Buenos Aires, una muestra, que también van a ir las cajas. Y después tenemos planes en noviembre de ir a una feria FIC Bilbao, a Bilbao. Ese es el proyecto, el gran proyecto de cierre del año para ir a otra feria de arte. Muy bien. Y además estoy con el Museo Marreina, estamos desarrollando un proyecto muy interesante sobre el agua, así que también van a ver en noviembre una muestra ahí colectiva de varios artistas y varias disciplinas. Tenemos una muestra que presentamos en el ECA el año pasado y este principio de año con el colectivo 93 del otro que soy parte, que está integrado por San Rafaelinos, que viven en otras partes del mundo también, porque, bueno, la virtualidad nos acercó. Y nos vamos a ir a exponer, si se puede, al ECA, que tenemos una fecha para agosto. Y, bueno, seguir desarrollando biomateriales. Yo vivo en el Toledano. Me pueden encontrar en las redes como LeticiaRossi439. Y a los que les interese y quieran seguirme, también pueden seguir el hashtag EnsayoParaUnMundoNuevo, que es un libro físico y virtual que nació a partir de los biomateriales hace dos años más o menos. Y en el que pueden ustedes compartir fotos de esto, ¿no?, del cuidado del medio ambiente o de cosas que estén relacionadas con bioarte. Es un libro colaborativo en el que a través de un hashtag se puede ir sumando la agenda. Un artista con una agenda completa, te digo. Sí, mientras tanto acá estoy en la escuela, en San Luis, dando clases. ¡Ay! Bueno, te libero. Te agradezco mucho. Felicitaciones por esta obra expuesta en Estados Unidos. Bellísimas, sinceramente, llama la atención prestar a vos atención a la explicación que has ido desarrollando mientras mostrábamos parte de este trabajo que te ha llevado su tiempo. Gracias, como siempre. Felicitaciones nuevamente y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por ocuparse de dar difusión de nuestro trabajo. Y si a alguien le interesa contactarse conmigo, me pueden escribir al Instagram. Y también hay obras en venta, por supuesto. Muy bien. De pequeño y gran formato. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chau, chau. Chau, chau. Leticia Rossi, artista, escritora, San Rafaelina. Ella tuvo la posibilidad de exponer una obra muy interesante en Estados Unidos. Ella forma parte del colectivo Instantes Gráficos. Con ella conversamos a esta hora de la mañana en el aire de Dial Radio TV.